Scooter eléctrica EMB de 500W. ¿Buscas una moto eléctrica de calidad, con eficiencia y con estilo? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar te hará un review completo sobre esta fabulosa scooter eléctrica. Primero empecemos por su cubierta. Vamos a ver parte por parte qué no más tiene. En su parte frontal podremos observar su luz. Cuando la encendemos, observaremos que su marco cuadrado de color blanco se enciende. Y para poder usarlo en su totalidad, accionaremos su respectivo botón. Y ahora sí podremos pasear por la noche, pero con cuidado. Recuerda tomar las precauciones requeridas. Podemos ver que su canasta de carga cuenta con un buen espacio. Y en el apartado de su tablero tenemos uno más elegante, digital obviamente. Y en él nos dirá el kilometraje que hemos recorrido, el nivel de batería con el que contamos. También nos dirá cuándo tenemos encendida una direccional, entre otras cosas. Como la velocidad a la que estás manejando. Fácil, práctico y sencillo de entender. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de continuar con esta fabulosa scooter, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, puedes diferir tus compras hasta 24 meses directamente con nuestra web con tu tarjeta de crédito favorita. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir tu scooter ideal o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Compralo mejor con los mejores con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Sus direccionales cuentan con luz LED. Su switch de encendido lo tenemos del lado derecho. Y si nos acercamos ya al área de su timón, podremos encontrar sus frenos, acelerador, botones de direccionales, pito, encender, apagar luz y su cambio de velocidades. Su llanto delantera es tubular y podemos observar dos suspensiones telescópicas. Estas te permiten absorber la fuerza del impacto por las irregularidades que puedes encontrar en el camino. En su cuerpo podremos encontrar sus baterías, la misma que son de plomo ácido con 12 amperios y 350 ciclos de carga. Por eso es recomendable dejar que tu batería se consuma por completo antes de volverla a cargar. Este scooter trae consigo algo especial que puede salvarnos en algún momento de apuros. Y que son sus pedales. Ojo, estas no deben moverse por sí solas. Si eso sucede cuando la estés manejando, esto se debe a que tu cadena está acumulando suciedad o que estás usando un aceite no apto. Por lo que es recomendable aplicar WD-40 en su rache y sus cadenas. En su parte trasera ya podemos observar el asiento del piloto y del copiloto. Debes tener en cuenta que el peso que puede soportar este scooter es de 120 kilos. Es recomendable no exceder este límite porque si lo haces, puedes ocasionar el doble de consumo de batería y en su motor, haciéndolo perder autonomía y velocidad. Su llanta trasera también es tubular y cuenta con doble amortiguador, brindándote mayor estabilidad al momento de conducir. Acotando la información de sus llantas, ambas cuentan con frenos de tambor. También podemos ver su ancla de seguridad. Por si la dejamos en un lugar con desnivel o irregular y queremos tenerla más firme, su luz trasera es LED. Y por último, te estarás preguntando cuánto dura su batería, a qué velocidad corre y cuántos watts posee. Gran hogar te lo dice. Cuenta con un motor de 500 watts, haciéndola potente y con una velocidad óptima. Posee una autonomía de hasta 45 kilómetros por hora y alcanza una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora aproximadamente. Cabe recalcar que para su carga solo necesitas un toma corriente de 110 voltios, el mismo que lo puedes encontrar en cualquier hogar con una demora de 6 a 8 horas para su carga completa. Recuerda que para utilizarla no necesitas ni licencia ni matrícula, pero sí te recomendamos el uso de casco para tu protección, teniendo siempre presente que tu familia está a la espera de tu llegada. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjalo su like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. Hasta una próxima.